Bueno, mientras esperamos a que prenda el carbón, vamos a tomarnos una cervecita American Pale Ale. Este es el último lote que hice hace 7 semanas aproximadamente. Y bueno, aquí se los muestro cómo queda el American Pale Ale. Mira nomás. Salud. American Pale Ale. Muy buena. Salud. Y seguimos disfrutando de nuestra cervecita. Salud. Ay, qué buena cerveza. Salud. 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 ¡Gracias!